Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es una noticia de última hora, tragedia en el automovilismo. Murió un piloto de 20 años en un brutal incidente en Argentina y esto es lo que se sabe. El automovilismo argentino está de luto tras el deceso de José Agustín Pepito Lourde. El piloto de 20 años dejó este mundo en un incidente automovilístico sobre la Ruta 30, en las cercanías del paraje El Cuco, provincia de Buenos Aires, cuando se trasladaba desde Tandil hasta Ronchi. Según información de fuentes locales, el piloto viajaba junto a un amigo cuando la camioneta derrapó y volcó, por razones que aún se investiga. Mientras que el piloto dejó este mundo al instante, su acompañante fue trasladado de urgencias al hospital municipal de Ronchi con varias heridas. El piloto de 20 años llevaba el mismo nombre que su padre, José, ex piloto. También tuvo paso por el turismo de carreteras en la década del 2000. Pepito era una de las grandes promesas del automovilismo nacional y lo demostraba en la categoría APAC. Desde muy temprano demostró que tenía un talento único y gran pasión por las carreras. Hace unos días logró ganar la carrera del millón en el circuito de la cascada que se disputaba en Tandil.